Formado de la Escuela España, Nicolás Azúcar recibió el reconocimiento por la charla Emprender es Crecer, cuyo objetivo fue relatar su propia experiencia como emprendedor y hoy es distinguido a nivel internacional. Fundación Chile eligió a los 100 jóvenes líderes de innovación y yo en el fondo por el proyecto, por la empresa Legalopedia fui escogido, participé de un programa de Fundación Chile para junto a estos líderes de innovación generar soluciones para el país. Y recientemente, hace una semana, fui elegido dentro de los 25 innovadores sociales de toda América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano del Desarrollo para participar de un programa en octubre en Washington, Estados Unidos. Azúcar aclara que para ser emprendedor no es necesario ser brillante, sino que innovar con pasión y entrega por lo que uno hace en la vida. Yo creo que principalmente la gente a veces piensa que los emprendedores somos inteligentes, yo creo que somos medianamente inteligentes, pero lo que sí tenemos es mucha pasión, mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer cosas. Así que yo creo que en el fondo no hay que ser muy brillante para tener estos reconocimientos, sino que tener empuje, ganas de hacer cosas por mejorar el país, por mejorar nuestra realidad. El joven destacado emprendedor Osornino agradeció el reconocimiento a su labor y con la recepción de un fondo que le permiten utilizar recursos para sus iniciativas, haciendo un llamado a los jóvenes a atreverse. Los jóvenes chilenos están despertando el emprendimiento, pero nosotros por toda nuestra historia, lo que nos ha tocado en terremotos, en desastres naturales, tenemos algo que está aquí inmerso y yo creo que simplemente tenemos que despertarlo. Iniciativas como esta charla, como algunas instituciones como Emprende Osorno acá, van a despertar y yo creo que buscan hacerlo y creo que vamos bien encaminados. El Instituto Profesional Araucana invitó al ONG Emprende Osorno a participar de la charla Emprender es Crecer para que Nicolás Azúcar relate su experiencia y decisión de transformarse en un destacado emprendedor. La experiencia que él tiene y que ha vivido es bastante bonita. Él comenzó en la Escuela de España y hoy en día su empresa está en siete países. O sea, para mí es un tema motivador, un factor decisivo. Yo creo que para cualquier estudiante sí se puede, aprendiendo, o sea, él insistió, insistió y logró obtener su proyecto. Entonces, para mí y para cualquier estudiante yo creo que es decisivo, o sea, hay que emprender. Para emprender hay que luchar, perseverar y eso es bonito, y bonito ejemplo. Y me interesa seguir trayendo actividades como este, de este tipo en el año. Con la experiencia del joven emprendedor sonnino Nicolás Azúcar, se muestran cosas nuevas y a su vez se demuestra que se puede emprender con éxito rompiendo paradigmas y entregando soluciones que pueden cambiar, impactando la vida de miles de personas, concluye Muñoz.